En tu primera vez de magia llenaré el lugar que será testigo de tu entrega En tu primera vez de magia llenaré lugar Y será testigo de tu entrega Romperé ese temor de tu miedo al amor Y feliz yo te haré en tu primera vez En tu primera vez navegaré en tu piel Iré encendiendo ese deseo que hay en tu ser En tu primera vez así yo te amaré Los dos unidos por el amor entre suspiros Prometo que será como has imaginado Despacio a fuego lento así como has deseado Te quiero, te quiero, te quiero En tu primera vez tierno amante seré Y un altar de caricias para ti formaré Me enredaré en tu pelo, llegaremos al cielo Volando en el corcel del amor, del anhelo En tu primera vez así como has imaginado En tu primera vez así yo te amaré Los dos unidos por el amor entre suspiros En tu primera vez navegaré en tu piel Iré encendiendo ese deseo que hay en tu ser En tu primera vez página web Thank you With that